...commentario Escalería Bildu, Óscar Matute García de Jalón. Sí, muchas gracias señora presidenta, señor ministro, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle la información que ha dado. Sí que le digo una cosa y se la digo con claridad, es difícil valorar propósitos. Si uno mira el cronograma de la documentación que nos ha enviado, al final son acciones que van a emprender, algunas de ellas están recién iniciadas y otras ni siquiera están recién iniciadas, sino que en un calendario pautado que puede ir desde, en algunos de los casos, finales del 21 hasta finales del 22, tienen previsto acometer. Por lo tanto, no son más que buenos propósitos, en algunos casos. En otros yo y mi grupo ni siquiera los cildaría a buenos propósitos, pero en el caso de los buenos propósitos no dejan de ser eso. Buenos propósitos que veremos en función de eso que tanto se invoca en esta casa, que es el diálogo social, en que queda. Yo creo que hoy tiene una oportunidad buena para, en la línea de lo que le comentaban, aclararnos exactamente cuánto hay de verdad y cuánto hay de bulo o falsedad en muchas de las informaciones que pululan y que señalan exigencias que la Comisión Europea va a poner al Estado español y al Gobierno del que usted forma parte en forma de recortes de pensiones, y se ha publicado. Por tanto, yo creo que aquí tiene una oportunidad excelente para decir que no se van a recortar las pensiones. En forma de retrasos de la edad de jubilación, todavía en mayor cuantía que la que en la actualidad se dispone. Y aquí creo que tiene una oportunidad, también voy a señalarlo. Y también con las penalizaciones sobre las jubilaciones anticipadas. Yo creo que en torno a todo eso existe una preocupación importante. A mí no es que me pare la gente por la calle, no soy una demoscopia hecha persona para que todo el mundo me pare, pero en cualquier caso creo que eso la afectará a mucha gente, por lo menos a los pensionistas y a las pensionistas vascas les afecta, porque salen todos los lunes, y ya sabe usted bien, y tampoco se lo voy a reiterar, que salen pidiendo bastante más que lo que usted hoy ha venido aquí a señalar como línea de trabajo o desarrollo. Y por centrarme en lo que usted ha planteado, a mí me gustaría, en aras a la claridad y a una mayor transparencia, que cuando se nos señalan las líneas de trabajo que se van a llevar en cada una de las recomendaciones del Pacto de Toledo y se nos dice que en el marco del diálogo social se empezó con una postura, se trabajó hacia otra intermedia y probablemente se termine en una posición diferente y tercera a las dos anteriores, como viene explicado en su documento, pues nos pudiera explicar cuáles han sido las presiones que han ejercido, en un caso, la patronal o los sindicatos para tomar una u otra posición, porque creo que eso ayuda bastante también a entender cuáles son las dificultades que pueda tener este Gobierno para llevar a efecto algunas de las políticas a las que se comprometió mediante acuerdo o incluso, digo, entre los socios de Gobierno, o a las que se comprometió con diferentes fuerzas políticas para la investidura. Porque hay algunas cuestiones que a nosotros nos llaman la atención. O sea, compartimos que tiene que buscarse un sistema que se base en la contributividad y en la solidaridad, pero llama poderosamente la atención que no enmarquemos esto, por ejemplo, en algo que parece que no es falso, porque nadie lo ha desdecido, que publicaba en los medios ayer y que decían que en el Estado español hay más de dos millones y medio de horas extras no pagadas por parte de los empresarios. Probablemente eso tiene que ver con la productividad y la productividad con la contributividad y también con el esfuerzo que los trabajadores y trabajadoras han hecho. Y, desde luego, nosotros no estamos de acuerdo, y se lo digo así de claro, porque no va a variar nuestra postura y no tiene sentido que nos andemos engañando, con el retraso de la edad de jubilación. Nosotros creemos más en el reparto del trabajo y en el reparto de la riqueza. Y creemos que retrasar la edad de jubilación de la forma en que se está planteando, aun cuando se agarre la explicación de la bonificación mayor para las rentas más altas, deja de lado otra realidad, que es tanto más sangrante que esa, que no es que lo sea poco, que es que mucha gente llega realmente arrastrándose a la edad de jubilación y que les estamos planteando que hagan un sobresfuerzo todavía mayor para poder tener pensiones dignas, aunque lleven trabajando toda su vida, toda su vida en trabajos probablemente muchos más penosos que los de aquellos que sí que pueden optar a esas ventajas. Y ahí creemos que cae un hándicap que no se soluciona alargando la edad de jubilación para que cobren un poquito más, sino consiguiendo que cobren. Lo que tienen que cobrar sean los 1.080 euros que reclaman los y las pensionistas. U otra medida, desde luego, inferior a esa, que permita pensiones dignas para todos y todas, porque nadie supongo que pondrá en duda ni cuestión su contribución al sostenimiento del sistema de pensiones durante mucho tiempo ni su compromiso con el desempeño de su labor. Pero hablaba también de la sostenibilidad o de preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones y yo ahí le quiero hacer una pregunta porque me ha llamado la atención y probablemente con su explicación pueda entenderlo mejor. Usted señalaba que las pensiones se revalorizarán, o bueno, en la línea de trabajo que están desarrollando, proponen que las pensiones se revaloricen con criterio acorde a la subida del IPC y que en los años de IPC negativo o deflación nos encontremos con una recuperación de esa deflación a lo largo de los tres años siguientes. Pero claro, si la deflación, salvo en Israel, que también, por si acaso me lo quieren mencionar, por aquello del crecimiento económico y la deflación como elementos combinativos posibles, salvo en Israel, donde solo ha sido, pero no en Europa ni en Estados Unidos, si la deflación provoca recortes de inversiones, más paro, menor consumo y menor actividad, y lo que vamos a hacer es a los pensionistas hacerles pagar en menor subida salarial cuando el IPC sea positivo estas bajadas o estas deflaciones, al final de alguna manera estamos, si no congelando, bueno, quizás recortando las pensiones de alguna manera y yo creo que eso se puede vestir muy bien, pero esconde esa realidad, porque si uno mira la realidad estadística del Estado español, creo que el año 2015 fue el primer año, tras 52 años, si no me corregirán, de IPC negativo. Y creo que del 2011 al 2021 han sido siete los años de IPC positivo y tres años los de IPC negativo. Si tenemos en cuenta que muchos de los años de IPC positivo las pensiones no se revalorizaron, acorde, se incrementaron los precios al consumo, lo que, si me permiten la expresión, podemos encontrarnos que bastante les hemos dejado de dar, por no decir robar, porque no creo que sea ni la intención ni el propósito, pero sí bastante hemos dejado de permitir que percibieran los trabajadores y trabajadas como para que ahora les hagamos también responsables cuando son una línea de contención básica para soportar cualquier situación vital difícil en las familias de una deflación negativa como la que se plantea en este esquema. Y luego hay otra cuestión que me llama también la atención y es la de los cinco años de revisión de la revalorización de las pensiones. Esta es pura curiosidad. Plantean cinco años, sin embargo, nosotros vemos que el baremos tres años, me gustaría saber por qué esta horquilla y no otra o a qué se debe. Y termino con una cuestión para ceñirme al tiempo. Al final, lo que nos llama la atención y lo lamentamos es que nuevamente el factor de sostenibilidad, la derogación del factor de sostenibilidad sigue quedando para mañana o para pasado mañana, que es tanto como para decir para el año 22 y si las cosas no se tuercen, y para diciembre del 22 y si las cosas no se tuercen, que viendo cómo vienen de rectas las cosas en el Estado español, en sus diferentes realidades autonómicas, es mucho decir para cualquiera. Y lo lamentamos, porque es así que es una petición que hoy mismo lo hacían los sindicatos, aunque se manifestaban frente a otro ministerio y a otra ministra, mandaban este recado también para lo que tiene que ver con las pensiones, que pedían la derogación del factor de sostenibilidad desde ya y hoy. Y planteaba, y ahí ya termino, que no son sustitutivas las personas mayores o de mayor edad con las de menor edad en el desempeño de una función de trabajo. Nadie dice lo contrario, pero ya existe el contrato relevo. ¿Por qué queremos hacer que sigan trabajando más todos y podemos, a través de mecanismos creados como el contrato relevo, aprovechar la sapiencia y el conocimiento atesorado por unos en beneficio de otros, sin necesidad de que tengan que estar trabajando los dos, que al final parece que lo único que consiguen es incrementar los márgenes de beneficio de esa parte del diálogo social, que supongo que pone muchas trabas a determinados avances. Y esa parte del diálogo social, evidentemente, para quien no lo entienda, no creo que en este caso sea el Gobierno ni los sindicatos. Será esa otra tercera pata. Gracias, señor portavoz. Ahora, en tercer...